Se va a estar hablando del acuerdo, ya que se declaró culpable de Miguel Andrés Gutiérrez Díaz, exdiputado del PRM con las autoridades norteamericanas. Cuando ustedes ven que este diputado acepta los cargos y se declara culpable, y llega a un acuerdo para declararse culpable de traficar con 5 toneladas de corrupción al desnudo, le va a presentar documentación, y llega a un acuerdo con las autoridades norteamericanas, y eso tiene en ASCUA, desde el presidente de la República hasta altos dirigentes del PRM. Pero vamos a aprovechar para pedirle a todo el que está viendo este programa que se detengan un segundito y le den me gusta, comentar y compartir los videos con todo el que usted pueda. Miguel Andrés Gutiérrez Díaz. Ese es el diputado del PRM que fue, que resultó ser el diputado más votado en las elecciones del 2020. Un hasta ese entonces próspero empresario santiaguero que se comprometió con apoyar al presidente Luis Abinader, ayudarlo a llegar al poder, y que le cumplió al presidente Abinader. Se dice que aportó más de 5 millones de dólares para la campaña del presidente Luis Abinader. Luego, este mismo diputado Miguel Andrés Gutiérrez Díaz hizo un viaje sorpresivo a la ciudad de Miami y fue arrestado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en manos de la DEA, y hasta la fecha ha estado en ese viacrucis enfrentando la justicia. Bueno, recientemente, Miguel Gutiérrez, que primeramente se había tratado de hacer el loco, supuestamente había tratado de suceder también, y hubo un momento que el juez ordenó que lo llevaran al médico, pero aparentemente en los cuatro meses que el juez dio ese veredicto no lo pudieron llevar por falta de camilla. Y entonces Miguel Gutiérrez trató de conseguir que como no lo habían podido llevar al hospital que le tumbaran esos cargos y lo despacharan, le dieran su libertad, cosa que no pudo conseguir. Ahora bien, recientemente se filtra en la República Dominicana y Corrupción al Desnudo le va a presentar documentación de que Miguel Gutiérrez hace un acuerdo con las autoridades norteamericanas y se declara culpable. Y Miguel Gutiérrez admite que traficó más de 5.000 kilos de cocaína, más de 5 toneladas. Explica su modo operandi, cómo era que hacían, quienes componían el cartel de todo. Y llega a un acuerdo con las autoridades norteamericanas y eso tiene en ascoa desde el presidente de la República hasta altos dirigentes del PRM, pero sobre todo las autoridades que resultaron electas en el 2020 en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Cuando ustedes ven que este diputado acepta los cargos y se declara culpable y llega a un acuerdo para declararse culpable de traficar con 5 toneladas de cocaína que le están presentando cargos de cárcel desde 16 años hasta vida. Eso significa que este hombre ha cooperado bien, bien cooperado con los Estados Unidos. Y ahí viene el pánico porque el propio Miguel Gutiérrez reconoció en su momento que supuestamente había entregado más de 5 millones de dólares para la campaña del propio presidente Luis Abinader y luego se vio a Miguel Gutiérrez en foto con Eduardo Estrella que luego también resultó ser senador electo y fue presidente del Senado los primeros 3 años del gobierno de Luis Abinader. Miguel Gutiérrez ha entregado una colección de roles de más de 27 relojes, unos 8 o 10 vehículos y se dice en el acuerdo que parte del entramado de Miguel Gutiérrez ya envió en acuerdo con él 6 millones de dólares a los Estados Unidos y que con un dinerito que le confiscaron de su cuenta tanto en República Dominicana como en Estados Unidos él va a quedar debiendo unos 2 millones de dólares. Miguel Gutiérrez todos sabemos que tiene fortuna que tiene propiedades complejos de miles de millones de pesos en la República Dominicana pero a los dominicanos no le interesa parece que a los gringos tampoco todas esas propiedades a los gringos y a nosotros los dominicanos nos interesaría saber quiénes son los que Miguel Gutiérrez le está poniendo en bandeja de plata sirviendo en bandeja de plata a los Estados Unidos ya que este mismo admite que él era el manager el supervisor el gerente que él gerenciaba los cargamentos de drogas con carteles se lo llevaba a su hermano Miguel Emilio a una finca de su propiedad y esto embarcaban frutas y vegetales para ser enviado a los Estados Unidos y miren cómo lo hacían con una prensa en el centro del cartón prensaban la droga y ahí se iban todas esas cajas con drogas pensadas y qué dicen las autoridades norteamericanas que estos individuos inmediatamente las cajas llegaban a Miami botaban la fruta botaban los vegetales y salían con sus cajas por ahí a sacarle la droga a quiénes se estaría señalando Miguel Gutiérrez ya que él ha dicho que él no es el jefe de esa organización a qué político estaría Miguel Gutiérrez señalando cuando todos sabemos que supuestamente le entregó 5 millones de dólares para campaña al presidente de la república señores esto es serio y esto en año electoral es de muy mal gusto para el gobierno que trata de reelegirse vamos a esperar le voy a poner en pantalla los documentos para que ustedes puedan ver son un conjunto de 8 fojas de documentos y ustedes ahí podrán ir viendo qué es lo que está pasando con el diputado el PRM Miguel Andrés Gutiérrez Díaz la bola pica y se extiende en los próximos días se va a estar hablando del acuerdo ya que se declaró culpable de Miguel Andrés Gutiérrez Díaz ex diputado del PRM con las autoridades norteamericanas a quienes señala a quienes tira el agua a quien le deja la soga rastro corrupción al desnudo la voz del que no tiene voz corrupción al desnudo dominicanos la conciencia del pueblo dominicano gracias 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!